Pero si todavía... si está ahí Marifé, Marifé de Triana. Que sí, que te creías. Bueno, la verdad es que yo, aunque soy artista, supongo que todos vosotros ya me habréis reconocido, pues hoy vengo a hablaros de la fruta. Yo creo, sinceramente, que la fruta es uno de los productos más sanos que todos los seres humanos podemos comer. Es sana en todos sus aspectos, además de tener cantidades de vitaminas, vamos, a montones. Y además ahora tenemos la ventaja, ya sabéis que las amas de casa, yo también lo soy, aunque no nada del otro mundo, nos tenemos que fijar muchísimo en todo lo que compramos. Y ahora toda la fruta, absolutamente toda, trae su etiqueta. O sea, que no hay miedo de equivocarse. Pero fijaros muy bien, que no os engañen. Que hay por ahí mucha gente que cuando menos no lo esperamos, pero bueno. Y después de hablaros de esto, de la fruta... Ah, antes de que se me olvide, es que tengo esta cabeza. Yo os quería decir que sobre todas las frutas yo tengo predilección por dos. Y son concretamente por la naranja y el limón. Porque a nosotras, las personas que hacemos uso de nuestra voz, el zumo de la naranja y el limón es lo que mejor nos va para la garganta. Yo os aseguro que si todas las mañanas, durante todo el año, os tomáis un vaso de zumo de naranja y limón, no tendréis nunca ningún problema con los catarros. Bueno, no quiero mentiros, a lo mejor un catarrillo sin importancia de naricilla y eso puede ser. Pero nada más, os doy mi palabra de honor. Lo llevo haciendo durante muchísimos años, desde que tenía 12 que empecé a trabajar. Y ahora ya que tengo esta oportunidad de estar aquí en un día tan bonito, tan hermoso como es la Nochevieja, pues no quiero desperdiciar esta ocasión e irme sin deciros que paséis una noche muy, 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 muy feliz, que seáis todos muy felices. Y sobre todo os voy a desear, para este año que ya lo tenemos aquí encima, que Dios os conceda a todos lo que yo siempre pido para mí. Y creo que son una de las tres cosas más importantes que podemos tener en este mundo. Porque tenerlo todo eso es prácticamente imposible y sería ya demasiado egoísmo. Os voy a desear, repito, tres cosas. Y por este orden. Amor, salud y trabajo. Os envío un beso muy fuerte y os deseo todo eso y lo mejor del mundo. Gracias. Hasta siempre. Oye, ¿qué te parece si invitamos a alguien más? Pues genial, maravilloso. Por ahí está Maris Fede Triana. Claro, y a Maris Fede Triana, y a Roque Narvaja, y al señor Romero. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Qué bonita despedida. A ver, yo copas, yo soy la que da el champán. María Elena, copas para todos. A ver, a ver, a ver. Gracias. Una copita, otra copita. Qué lío, qué lío. ¿Faltan copas para ti? Y yo la mía que ya tengo. Bueno, ¿y qué les parece a ustedes? Bueno, que nos diga algo antes el señor Romero. Sí, señor Romero, por favor, díganos. Yo simplemente en el nombre del programa Consumo de todo el equipo, de todos esos compañeros que están detrás de las cámaras y que hacen posible nuestro programa, cámaras, iluminación, producción, realización, redacción, todos ellos, en nombre de ellos, un feliz año 1985, prosperidad y protección a los consumidores. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y por qué, aprovechando que está aquí Mariceno, cantamos un villancico? ¡Ah, estupendo! Está ahí, está ahí, está ahí, el papelillo, el papelillo. A ver, a ver, a ver. Danos la nota, chiquilla. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. ¿Esto tenemos que cantar? ¿Eh? ¿Eh? Bueno, vamos a ver. Si quiera, que no nos pase nada. Ya. Fíjate bien en los precios, compara las calidades y reclama sin remedio si te dan calamidades, pero mira cómo ven los peces en el río. ¡Feliz Navidad!